Esta imagen en el emblemático monumento Cloud Gate, conocido como el fríjol en Chicago, es la prueba de que se batió un récord mundial Guinness con el mayor número de donantes de órganos en vida reunidos en un evento. Estas dos familias hispanas que participaron del evento se conocieron el día de la cirugía de trasplante de órganos en diciembre pasado. En este caso, las mujeres fueron las donantes de riñones. Cada una donó su órgano al esposo de la otra. Yo con mi esposa no era compatible, entonces ellos pues se animaron, ellos eran compatibles con su esposo y aún así tuvieron la voluntad de ayudar a alguien más y haciendo un intercambio. Se hizo rápido, todo rápido. Hace apenas tres meses, tres meses y medio que me lo hicieron. Y aquí andamos. Más de 116 mil personas en Estados Unidos están en espera de un trasplante de órganos. En 2017 se realizaron en el país 6 mil cirugías con donantes en vida. Para mí fue algo bonito porque estás tratando de ayudar a una persona querida. Las personas seamos donantes porque así estamos regalando vida a otras personas a que sigan viviendo con mejor calidad de vida. Los asistentes a este evento hicieron un llamado a las personas que puedan donar en vida, que dejen el temor atrás y se inscriban a la lista de donantes. Educarnos en el proceso, cómo nos vamos a afectar, yo no he tenido ningún problema. Por eso tenemos dos riones, ¿verdad? No necesitamos dos para vivir, necesitas nomás una. Y una persona que tiene un rion es la misma persona que tiene dos. El evento de hoy no solamente se trata de batir un récord, sino también de lograr conseguir más fondos para cubrir los gastos médicos que implican las operaciones de trasplante de órganos. En Chicago, Vivian Ávila, Univision. En Chicago, Vivian Ávila, Univision. En Chicago, Vivian Ávila, Univision. Gracias por ver el video.